Muy bien, doctor Raúl Salazar, una pregunta que también muchas personas preguntan, ¿no? Y usted que es médico y ya tiene experiencia, me gustaría que nos explicaría, por favor, ¿qué cantidades de anoderma, qué cantidades de espirulina está dando usted normalmente a sus pacientes para que tengan resultados? Bueno, hay algo muy importante. Lo primero es que el cuerpo va a ser el uso correcto de lo que usted le va a entregar. Pero como eso es nuevo para el cuerpo, obviamente no le vamos a entrar de una vez con una avalancha, a no ser que el paciente esté para morir. Si el paciente está a punto de morir por un cárcel avanzado, tenemos que darle una megalosis de antioxidantes para neutralizar la megalosis de radicales libres que son la causa de la muerte. Si tenemos una persona con una situación de salud, lo que tenemos que darle es progresivamente la cantidad de acuerdo a su necesidad. Por ejemplo, nosotros hacemos así, el cafecito que empieza a cambiar, el quinto es el tradicional que no le aporta nada por el litchi al desayuno. Que la primera semana se tome un par de cápsulas, un RG y un GL y dos espirulinas al desayuno durante la primera semana. La segunda semana dobla la dosis, mañana y noche. La tercera semana con cada comida. En ese momento, esa sería la cantidad sugerida para una persona con enfermedades menores. Si tiene una enfermedad más delicada, la dosis debe subir, la cantidad debe subir. Y debe llegar a megalosis si está en riesgo de morir. ¿Cuál es la ventaja de XL? Que como los productos son asequibles, económicamente asequibles, cualquier persona podría hacer un manejo de lo que acabamos de recomendar. Empezar con cantidad pequeña e ir subiendo progresivamente. Pero si fuera una persona que no tiene forma económicamente, con que cambie su quinto ya puede tener grandes resultados. Nosotros tenemos gran cantidad de pacientes, de personas que solo con que cambiaron el tinto malo por tinto bueno, hoy se curaron de un estreñimiento crónico, de una gastritis crónica, de un problema del colon, de una migraña, de una alergia crónica, de un insomnio, de un cansancio. Simplemente por haber cambiado eso. Entonces, la pregunta es, ¿y es este café? No, 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 es el Ganoderma que viene en este café. Este café es una excusa que el doctor Lipsy Ogin, de forma muy inteligente, decidió mezclar los seis ojos Ganoderma con café. ¿Para qué? Para aprovechar el gusto que tenemos por el tinto. ¿Yo qué hago? Ahora tomo tinto, pero tinto bueno. Que me va a ayudar a balancear mi cuerpo para que la salud se reestablezca, simplemente por mantener el hábito a tomar café, pero no un café bueno. O sea, que ese es el tinto que le puede cambiar la vida a una persona. Así de sencillo. Maravilloso.